El Registro Bueno, buen día, bienvenidos al Registro Matrimonio, Bar Gavirón, ¿es así? Perfecto Bueno, Gastón, están todos, ¿no? No falta ningún familiar, ningún amigo Jessica, no falta nadie Gastón, abraza a la novia para la foto de Ana Muy bien La Seguridad Autónoma de Buenos Aires Capital de la República Argentina los 27 días del mes de octubre del año 2023 yo, funcionario del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas inscribo el matrimonio de Gastón Adrián Barr de Estado Civil Soltero y de Jessica Carla Gavirón de Estado Civil Soltera correctos los nombres apreciados actando como testigos Gabriel Marcos Gavirón Eliana Mariel Hadid y Diego David Sal A partir de hoy Jessica, Gastón los dos se van a comprometer con una serie de deberes de derechos, de obligaciones que son iguales y que son reciclados ni Gastón va a tener más derechos que Jessica ni Jessica va a tener más obligaciones que Gastón los dos por igual a partir de hoy se van a comprometer a convivir bajo el mismo techo se van a comprometer a llevar adelante un proyecto de vida como siendo solidarios económicamente uno con el otro los dos a partir de hoy se van a comprometer a estar uno junto al otro como están ahora ¿si? ante cualquier dificultad, cualquier problema cualquier cosa puede surgir ojalá que no uno lo del otro y los dos a partir de hoy se van a comprometer con el deber moral de ser fiel el mundo del otro Gastón y Jessica van a dar el sí están en un día muy especial muy importante de su vida sería interesante que alguno de los presentes uno, aunque sea le diga un saludo, un deseo, un augurio lo que le quiera decir en este momento no oponerse, por favor un saludo quien se anima a darle un saludo a estos chicos en el día de hoy, por favor estuvieron en cada detalle para llegar a esto yo espero que cada detalle que ellos pusieron como esfuerzo y como dedicación para llegar a este momento los pongan en su matrimonio día a día que cada día sea algo nuevo que experimenten cosas maravillosas y que sepan que siempre van a contar con este grupo cliente para lo que dicen te pregunto Gastón después de haber escuchado todo lo que te pide la ley ¿aceptás el legítimo matrimonio a Jessica, Carla, Gavillón? Sí, sí Jessica, después de haber escuchado todo lo que te pide la ley ¿aceptás el legítimo matrimonio al señor Gastón Adrián Barth? Sí Entonces, habiendo escuchado el consentimiento de Jessica, de Gastón los declaro unidos civilmente en la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!